Bueno, abrimos un nuevo bloque en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9 para hablar de un torneo, un campeonato interclubes de clavados, como se le dice habitualmente a esta disciplina, que también se conoce como saltos ornamentales en definitiva, y que va a tener participación marplatense. Por supuesto, todo de manera virtual, como nos tienen acostumbrados todos los deportes, como para seguir movilizando la actividad después de tanto tiempo de estar sin la posibilidad de competir mínimamente, que para un deportista en todos los estamentos es algo fundamental. Tenemos del otro lado de la línea a Mariana Montes, que es entrenadora del Club Atlantis en esta especialidad, y además va a participar como juez árbitro general en el torneo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Queríamos saber un poco más, porque la verdad que vemos diferentes actividades online, vemos diferentes torneos con participación marplatense, pero bueno, un poco llama la atención. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo surge la idea de hacer un torneo internacional encima de clavados de manera virtual? Bueno, bien, esta idea surge básicamente de una reunión en la cual estuvimos los técnicos de Sudamérica, una reunión técnica de CONSANAT, que es la Confederación Sudamericana, que se reúne por primera vez ante la situación de pandemia, la suspensión del sudamericano mayores que íbamos a hacer acá, y la incertidumbre respecto a la situación de cada uno de los países que la componen para establecer un plan de trabajo a nivel confederativo. Y al reunirnos todos los entrenadores, cada uno expuso la situación país y donde no hay cierta fecha cierta para nadie de inicio de actividades en el agua, cómo cada país estaba llevando su situación respecto a sus deportistas de alto nivel o de elite, y por consiguiente las demás escuelas o deportistas que están por debajo de ellos, porque todos sabemos de que un deportista de competencia está sustentado y forma parte de una pirámide donde hay un montón de deportistas por debajo de él que conforman a su club, a su país, y bueno, cada entrenador planteaba justamente la situación de desmotivación y cómo los niños están atravesando toda esta pandemia, este encierro, estas cuestiones, y surgió de los mismos entrenadores. De hecho, fue idea de José Alejo Montes, mi padre, que también forma parte de este comité técnico, el hecho de plantear una posible competencia online, que en ese momento parecía un poquito descabellado, porque recién iniciaba la pandemia, ¿no?, y los primeros tiempos. Pero bueno, esa idea se fue moldeando y arrancó Colombia, como un país sudamericano de los más fuertes en nuestro deporte, que tiene campeones olímpicos, campeones mundiales, y ellos hicieron un campeonato nacional a nivel regional dentro de Colombia, considerando algunos elementos básicos de gimnasia que pueden realizar los chicos en su casa, y que son relacionados, no es netamente gimnasia, no es la gimnasia adaptada para los clavados, es decir, con cuestiones técnicas referidas a nosotros, o gestos técnicos que luego realizan en el agua los chicos. Es lo único que podemos trabajar desde casa, sin el riesgo de subirlos a una cama elástica y ponerlos a dar vueltas sin que nadie los cuide, sin una metodología adecuada, sin el cuidado correspondiente. Entonces, lo que podemos hacer en casa es eso, algunos elementos gimnásticos con aspectos técnicos específicos, y preparación física general, lo que son abdominales, burpee, algunos ejercicios típicos de la preparación física de cualquier deportista. Bien. ¿Y quiénes van a estar participando desde Mar del Plata, si es solamente Atlantis, y con cuántos deportistas, en definitiva? Bien. Desde Mar del Plata solamente va a participar el Club Atlantis, y tenemos presentados 12 deportistas, desde las categorías inferiores, porque aquí, como te decía, esto surge desde el nivel confederativo, y no se quiso, no se planteó exclusivamente para los federados, ni para un nivel federado, sino para toda esa pirámide que los sostiene, como un equipo. Entonces, se abre la invitación a todos los deportistas, desde los 6, 7 años, hasta los 18 años. Así es que nosotros tenemos 12 participantes, desde los 6, exactamente, hasta los 18. Gracias a Dios, y tenemos allí a dos miembros de la selección nacional, que van a participar también, así como el resto de los nenes que están federados, algunos tenemos promocionados, y bueno, y algunos niñitos de escuelita. En base a todo esto, ¿cómo, incluso a nivel continental, porque las realidades son muy distintas, hay un problema generalizado en todas las disciplinas deportivas, que lo citabas en el camino, que es mantener motivados a chicos tan chiquitos, y sobre todo en los deportes como el tuyo, mantenerlos lejos del elemento que necesitan, que es el agua, ¿no? ¿Cómo lo empezaron a manejar, no solamente desde los deportivos, sino ya desde los psicológicos también para los chicos, ¿no? Bien, hay otros países que trabajan muy de la mano, con los equipos multiprofesionales, y hacen sus charlas de contención psicológica, y han ofrecido actividades integradas para tanto deportistas de niveles de escuelas, como federados, ¿sí? Ofreciéndole a cada grupo una actividad específica. Nosotros formamos parte de, fuimos invitados, de hecho, al programa que presentó Brasil, hace dos meses que está ofreciendo distintas salas, de participación abierta, para charlas con nutricionistas, con gimnastas, ex deportistas, con, entonces se busca desde cada federación contener estas situaciones, principalmente para que el niño no pierda este porqué y cómo sobrellevar lo que le está pasando. Uno piensa que el deportista solo compite para ganar, y está claro que esto no es así, entrena para mejorarse, y se presenta para competir a ganar, por supuesto, y si no gana, está trabajando para mejorar su performance. En ese trabajo, el niño se conecta con él mismo, con sus límites, con sus dudas, con sus situaciones de, de, de miedos, nosotros trabajamos mucho los miedos constantemente, y eso le permite liberar ciertamente algunas tensiones, cargas, ansiedades, y situaciones que normalmente en su vida cotidiana vive. Hoy por hoy, la vida cotidiana de nuestros niños está muy recargada. Solamente cada uno de ellos sabe lo que en cada hogar puede estar pasando, y él no está encontrando a través del deporte, del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, esa liberación de emociones. Entonces, hemos tenido casos, y sabemos de casos, concretos, de situaciones de, de intentos de suicidio, de bulimia, de, de conflictos serios, de, de subir de peso, de engordar mucho, algunos, canalizan, esa, esas emociones, de esa situación, por otro lado, al no tener, donde descargar, donde trabajar, y perder esa motivación para hacerlo día a día. Entonces, creo que como entrenadores somos los que más allegados a ellos estamos, y tenemos que estar atentos a esas cosas, estar todo el tiempo ofreciéndole cosas. Nosotros los invitamos a las distintas charlas, donde nos han invitado de otros países, a nuestros deportistas, para que esto no nos pase, para mantenerlos conectados con lo que ellos quieren, con lo que significa atravesar esta situación, tratar de, de, de acompañarlos, de abrazarlos, y, y estar cerca de ellos, en una situación, donde hay muchos factores y variables que no podemos manejar, pero sí podemos ofrecerles estas alternativas, o pequeñas metas, o pequeños objetivos, para los cuales, esforzarse, levantarse, trabajar, alimentarse correctamente, ¿no? Y verse, verse con compañeros y atletas que, que estén la misma que ellos, en distintos lugares. En este evento, por ejemplo, con este propósito, nos unimos incluso, esto comienza, como te conté, con, con la Confederación Sudamericana, pero tenemos gente de, Centroamérica, hay gente de Guatemala, de El Salvador, de México, y está participando gente de, de Centroamérica también, y México, bueno, todos sabemos a nivel mundial, lo que es México en clavados, es, es para nosotros, un orgullo, y una, y estamos muy, muy contentos, de que esta iniciativa, que surge de nosotros, eh, la, la podamos llevar adelante así, quien fue, el que concretamente, se tomó, tomó las riendas, de la organización de esto, fue la Federación Chilena, fechida, decidió, a través de Clu Toros, eh, ser la sede, ser los, los organizadores administrativos, y, y bueno, y Chile para nosotros, es un hermano, es un país hermano, en el cual siempre nos hemos apoyado, y debido a las distancias, hemos compartido campeonatos, concentrados, y demás, así que, vamos de la mano en la organización. Bien, este tema que, este tema que, este tema que me planteabas, de, de, de las afectaciones, de los casos de bulimia, estamos hablando de, de cuestiones que, pasan en, digamos, con los deportistas de nuestro país, o es a nivel continental, que se dan estas cosas, solamente, porque la verdad que son afectaciones, muy graves, de lo que está pasando, y que por ahí, no, no llegamos a medir del todo, a veces, ¿no? Bueno, tenemos casos, a nivel internacional, y a nivel nacional también, lamentablemente, lamentablemente, es eso lo que, lo que estamos viendo, estamos viviendo, y lo que nos mueve, como entrenadores, a, a estar, a estar despiertos, ayudando, ayudando y conteniendo, ¿no? Sí, sí, es muy grave, esa, esa situación puntual, y, por lo menos, de lo que he entrevistado yo, de, de gente del deporte, que obviamente, hemos abordado diferentes disciplinas, para conocer estas realidades, es la, la primera vez que me lo plantean, de esta manera, y, y con estos términos, y por eso, me parece, que, que a veces no llegamos a medir el alcance, para, para ciertos deportistas, de, de, de este parate que se está viviendo, y qué perspectiva hay a futuro, específicamente, en el continente, a nivel internacional, incluso, con, con la vuelta, paulatina, ¿no? Porque acá, yo decía, desde ayer, en las redes sociales y todo, que bueno, una vez que vuelve el fútbol, parece que, hay renda suelta, para que empiece a volver todo, porque el fútbol es como que manda, rige, no sé por qué, tenemos ese pensamiento a veces, pero, ¿ustedes cómo lo están trabajando, y cómo lo ven? ¿Si durante el año, se va a poder hacer algo, o simplemente están apostando, a un periodo competitivo, en el 2021? En este año, no aspiramos, y creemos que no hay, no hay, no hay, intenciones de competencias, de ningún tipo, debido a, a la situación, y al tiempo, que hemos estado, fuera de los trampolines, es, es realmente irresponsable, plantear una competencia seria, a nivel competitivo, ¿no? Claro. En lo que va de este año, claramente, se habla del año, del año próximo, este, ya, Perú está trabajando, hace dos, tres semanas, en el agua, con un grupo de chicos federados, Chile empezó también, hace dos semanas, y con, muy poquitos, tres, tres, cuatro federados, que son los de la selección mayores, nosotros empezamos, si Dios quiere, el lunes, con uno de nuestros deportistas, de selección mayor, Manuel Iglesias, y Brasil, tiene un solo club, que está participando, en este caso, pero bueno, estamos en contacto, con entrenadores de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos, y bueno, la actividad, en esos países, es diferente, ¿no? Están trabajando, bajo protocolos, pero están trabajando, desde hace rato, ellos solamente pararon, tres semanas, por ejemplo, en Australia, hay lugares que no, ni pararon, entonces, también se está planteando, y estamos hablando, conversando, situaciones de, de real competencia, ¿no? Que, uno cuando ingresa, cuando reingresa, después de tres semanas, no es lo mismo, que cuando ingresa, después de cuatro meses, sin tocar el agua, las realidades, con las que nos vamos a encontrar, va a depender, mucho de esas realidades, con las que nos encontremos, a cuándo realmente, vamos a estar en condiciones, de retomar competencia, ¿sí? Eso va a ser un trabajo, un trabajo, lento, y dependerá, de cada situación, sí. Este, por lo pronto, no hay fecha probable, pero hay fecha estimada, de un, el preolímpico, está planteado, para febrero, del año próximo, juntamente, en esa fecha, entre febrero, marzo, marzo, abril, posiblemente, el sudamericano, juvenil, pero no hay fecha estimada, no hay fechas, ciertas, de nada, siendo que a esta altura, siempre sabemos con precisión, los entrenadores, para poder planificar, cómo, cómo armar el año, no hay, ni sede, ni fecha cierta. Claro. A partir del lunes, que me decías, que podrían empezar a trabajar, con Juan Manuel Iglesias, sería, ¿dónde? ¿En el natatorio, propiamente dicho? ¿En el parque municipal, de los deportes? El parque municipal, de los deportes, después del decreto, firmado por el intendente, está todo, en vías de, activación, pero requiere, mayor tiempo, ya sea, para calentar, para que las calderas, calienten, los volúmenes de agua, que significa, esas piletas, no sé si van a abrir, una o las dos, eso está, en manos, de la dirección, del EMDER, sí tengo entendido, que entre lunes, martes, ya, abre, colinas, el polideportivo, colinas, en la piscina pequeña, nosotros allí, no podemos hacer, obviamente, trabajos de, de saltos de trampolín, pero sí lo que hace, al acondicionamiento general, de, de, de agua, de lo que es borde, y los trabajos, principales, digamos, con Manuel, así es que, vamos a arrancar ahí, hasta que, calculamos en 15 días, se decía 15, sí, posible entre 14, 15 días, posible apertura, ya de la EMDER, y ahí recién, van a pasar a los trampolines. Claro, sería, el paso fundamental, pero bueno, evidentemente, ha habido, por lo que pude enterarme, reuniones con diferentes deportes, en estas horas, y se va, pensando ya en la reapertura, hoy, bueno, también prueba piloto, de patín carrera, allí en la zona, del parque, creo que de a poco, se va a ir, tratando de abrir, lo que se pueda, en definitiva, bueno, Mariana, gracias por estas precisiones, comentanos, qué día se va a llevar a cabo, esta competencia del torneo, por favor. Sí, los días, viernes 7, y 8 de agosto, van a competir, las categorías inferiores, hasta la categoría B, 10, 11 años, día 14 y 15 de agosto, se completan las categorías B, de 14, 15, 16, 17, y 18 años, ya tenemos, 280 inscriptos, son 16 clubes, de, de, de todo, de todos estos países, son, 8 países, participantes, y, bueno, estamos muy contentos, ansiosos, un poquito nerviosos, porque todos sabemos muchísimo, de lo que, es evaluar, y calificar, y organizar campeonatos, en el agua, esto es muy nuevo, para todos, desde manejar las plataformas, y, y sobrellevar un campeonato, campeonato de esta manera, es muy nuevo, es único en la historia, de hecho, nunca jamás se hizo, algo, con esta envergadura, y de este estilo, así que estamos, muy, muy orgullosos, y contentos de ser parte de esto, bien, te agradezco Rodrigo, por tu invitación, y ayudarnos a difundir, lo que, lo que hacemos, no, por favor, gracias por el tiempo, un beso grande, otro beso, chacho, hasta luego, bueno, Mariana Montes, y entrenadora del Club Atlantis, y esta realidad, para los santos ornamentales, los clavos, y este torneo, realmente, muy importante, que va a tener participación, Mar Platense, puntualmente, nos vamos a la pausa, ya venimos.